De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron, luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes, feliz navidad para todos ustedes, jingle bell, jingle bell, jingle modofoca, de nuevo papi alca dándote lo que te toman, muchos frontearon y salieron con la boca rota, uno va a llegar muy lejos y no deja el vicio de cobrar. Lo que te voy a decir, esto es sencillo. Llegándote, locándote, locándote lo que te toman, tú no vas a llegar muy lejos y no deja el vicio de cobrar. Llegándote, locándote, locándote lo que te toman, tú no vas a llegar muy lejos y no deja el vicio de cobrar. La noto enferma, pa' mí que están hueliendo lente, empeñando su pertenencia en la compra-venta. Mientras yo tengo el piquete necesario, con el que vivo y me mantengo a diario. A mí no me arranque de cigarrillo, que a ti no te quieren ni en tu fucking vagina. A mí no me arranque de cigarrillo, que a mí no me arranque de cigarrillo, que a mí no me arranque de cigarrillo. Ahora es que ustedes están riendo trabajo. Con los chavos en los cosos, con los chavos en los cosos. Yo la pista falto, yo la pista falto, yo la pista falto. Con más que me sentí, esa pequeña niña le manda. Yo soy maduro, palchón, maduro, palchón, maduro, palchón, maduro, palchón, maduro, palchón, maduro, palchón, maduro, maduro, maduro. De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron. Luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes. Feliz navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle modo fofa. De nuevo papi, alca dándote lo que te toca. Muchos frontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el viceco. Pa' mí que están hueliendo lame-tram, lame-tram, lame-tram. Pa' mí que están hueliendo lame-tram, 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 lame-tram. Papi, oye lo que te voy a decir, esto es sencillo. No me estoy rompiendo comillas ni viajes. Ni nada por el estilo, que ahora que ustedes están viendo la luz del sol. ¿OK? Capiche. Gracias.